Nos vamos. En los 800 metros, Oro Selecto tiene ventaja de tres cuerpos, Payaso corre en el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero se acomoda adentro, Tenconten, a medio en el cuarto, trata de adelantar ahora Don Martín de León, seguido a la parte de afuera por Carbonero, 600 metros para el final, sigue dominando Oro Selecto con cuerpo y medio, Payaso se acerca contra él a la parte de afuera en el segundo lugar, a tres cuerpos en el tercero Tenconten, a uno en el cuarto, afuera Don Martín de León, 400 metros para el final, Oro Selecto domina por el pescueso, Payaso ataca a la parte de afuera, la parte de afuera entrando a la recta final, están parejos, Payaso afuera, Oro Selecto adentro, Payaso pasa a la delantera despegando ahora medio cuerpo, en el tercero se acerca a la parte de afuera ahora Tenconten, a 125 para el final, Payaso se defiende con tres cuartos de cuerpo, Tenconten ataca afuera en los 50, se están emparejando aquí al final, Tenconten domina, Tenconten se despega, gana por casi el pescueso, para el segundo llega Payaso, el tercero de Oro Selecto, cuarto Don Martín de León, el quinto de Don Luis S, más atrás terminó Carbonero y el último lugar para Gran Sabio Tenconten 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 Gracias.